Dios y patria, buenas tardes, asilante policía Llena González, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. El silencio, o en muchas ocasiones burlas, son las llamadas que recibe la policía de Bucaramanga al 123. Dios y patria, buenas tardes, habla con Yurley, ¿con quién te doy el gusto de hablar? Aló, buenas tardes. ¿Y de dónde eres? Policía Nacional. Que voz tan linda. 175 mil llamadas inoficiosas a la línea de emergencia 123 se realizaron en el mes de agosto, así lo indicaron las autoridades. El mal uso de este medio de comunicación por parte de algunos ciudadanos está dificultando la atención oportuna de la Policía Nacional. En la mayoría de los eventos hemos evidenciado que este tipo de llamadas son realizadas por personas pidiendo información que nada tiene que ver con la seguridad ciudadana. En otros casos, niños molestando y hasta llamadas insultantes a nuestros uniformados. En los últimos 30 días ingresaron más de 204 mil llamadas, de las cuales solo el 15% equivalen a llamadas reales. Hemos evidenciado que a través de nuestra línea de emergencia en el último mes han ingresado más de 204 mil llamadas, de ellas 175 mil han sido llamadas inoficiosas, tan solo un 15% equivalen a casos reales. Las autoridades indicaron que se adelantarán las respectivas investigaciones a quienes no den uso adecuado a esta línea de emergencia.